En la Biblia hay una trivia, un detalle muy importante, curioso, que a mí me llamó la atención y que por lo general es una de las informaciones más pasadas por alto por los histólogos, por los escritores, por los que estudian la Biblia, inclusive por los que escriben libros basados en la Biblia. Es algo que tiene que ver con algo que se pasa por alto, pero que nos da la pauta para la palabra que yo tengo para compartir hoy. Los hebreos, cuando salieron de la tierra de esclavitud, de Egipto, toda la gente sabe que estuvieron dando vueltas 40 años, 40 años por el desierto. Ahora, cuando uno dice, pero ¿por qué estuvieron dando vueltas 40 años? Si alguien no conoce de Biblia, pensará que porque no conocían el lugar, porque no encontraban, porque le fallaba el GPS, porque la nube daba vuelta en círculos. Hay varias opciones y muchas de ellas sí son ciertas. Ahora, ¿cuánto tiempo había de camino? Y anoche por la noche yo leía, y mirando un mapa para corroborarlo, que los hebreos llegaron a acampar a la tierra prometida de 15 a 18 meses después de haber abandonado la tierra de Egipto. Lo diré otra vez. De 15 a 18 meses, desde que salieron de Egipto, se tardaron en acampar ahí, a metros del Jordán, en la región transjordanía. Ahí, a metros de Canaán, de la tierra prometida. De 15 a 18 meses. Esto es aproximadamente un año y medio después que salieron de Egipto. O sea, lo que tardaron 40 años en un año y medio, y tardaron un año y medio porque estuvieron acampando un año aproximadamente en Sinaí. Ellos salieron de Egipto, acamparon en un lugar llamado Sinaí durante un año, y después caminaron, dice la Biblia literalmente, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 días después de haber levantado campamento en Sinaí, donde estuvieron un año, estaban, un año, perdón, estaban a 11 días, o sea, dos semanas de Cades Barnea. Si ustedes miran un mapa, Cades Barnea está allí, casi a la orilla del Jordán. Un poquito más acá está el desierto de Parán, pero aquí está Cades Barnea, ahí pegadito al Jordán, y del otro lado la tierra prometida. Sin embargo, allí, dando vuelta, entre Cades Barnea y el desierto de Parán, se pasaron 40 años. Yo digo, que Dios no nos tenga 40 años dando vuelta a nosotros, ¿no? Ay, pastor, 40 años con este estacionamiento me voy a morir. No, no, tranquilo. Pero 40 años dieron vuelta entre Cades Barnea y el desierto de Parán, y si lo miran desde, no había Google Maps en aquel entonces, pero si lo miran en una computadora van a ver que está allí el Jordán, y a pasos, a pasos, metros casi, de lo que era la tierra prometida, Canaán. Sin embargo, ellos acamparon en Cades Barnea. 15 meses, 18 meses, desde que salieron de Egipto, y lo que era una excursión de, pudo haber sido un año y medio, se transformó en una sentencia de 40 años a causa de la incredulidad. Pero el detalle que se pasa por encima y que los teólogos olvidan, es por qué estando acampando a la orilla de Canaán, no entraron. ¿Por qué si la tierra prometida, que les había dicho Moisés, que fluía leche y miel, que había pastura, que había buena ganadería, que había riqueza agrícola, por qué no entraron y se quedaron de este lado durante meses, meses, años, décadas, entre Cades Barnea y el desierto de Parán, y no entraban, no cruzaban el Jordán, no estaban lejos. Y yo tengo esta mañana una palabra que el Señor me puso muy fuerte en mi corazón para aquellos que por alguna razón están así de las grandes bendiciones para su vida, están muy cerca de lo mejor de Dios y no lo tienen porque se han conformado con lo bueno en lugar de lo mejor. Hablo de todas las áreas, les hablo a las personas que hoy están diciendo, ¿sabe? Yo podría estar mejor de lo que hoy estoy hoy, yo podría tener más dinero del que hoy tengo. ¿Y por qué no lo tienes? ¿Y por qué hay un riesgo que no corrí? Hoy estoy pidiendo una reconfirmación de Dios porque no estoy seguro de que las puertas se han abierto, no sé si es de Dios, si es del diablo, no estoy conforme con lo que tengo que enfrentar para tener lo mejor. Y dirijo mi mensaje, insisto, a personas que se están perdiendo lo mejor de Dios, lo óptimo de Dios, por conformarse con lo bueno. La Biblia narra más adelante, y se los voy a leer, que hubo dos tribus que pidieron no pasar a la tierra prometida, sino quedarse de este lado, a causa de que la tierra de Cádiz de Barnea era buena para vivir. Yo digo, ¿cómo alguien puede conformarse con menos de lo que Dios prometió? ¿Cómo Dios puede decirte, hay más unción, hay más gloria, tengo cosas que tus ojos no vieron, ni tus oídos oyeron, ni han subido a corazón? Y sin embargo, hay de la gente que dice, no, es que yo estoy bien donde estoy, y sabe, estoy cómodo, no quiero complicarme más. Yo tengo hambre de más, yo tengo sed de más, y sé que lo que, en estos años de oficio que tengo, no he conocido nada de lo que Dios tiene todavía para mí. Yo sé que lo mejor todavía no ha ocurrido. ¿Están con ese hambre? Dígame, amén. Ahora, cuando no tenemos ese hambre, cuando ese apetito se nos va, solemos, espiritual o metafóricamente hablando, acampar de este lado, en Cade, Barnea, es la mentalidad que mi mamá decía, más vale, ¿se acuerdan? La frase, más vale pájaro en mano. ¿Conoce la frase esa? Más vale pájaro en mano que cien volando. Y esa siempre fue la actitud de nuestros papás, o la mayoría de los padres. Es tomar lo que había, porque a lo mejor mañana no iba a haber más, porque a lo mejor mañana iba a haber pobreza, porque a lo mejor mañana nos iba a ir mal. Y entonces decíamos, nosotros vivimos el presente. Y está bien, la Biblia dice, basta el día con su afán, pero la Biblia no nos dice que el vivir el presente nos tenga que hipotecar el futuro, que no podamos visionar, que no podamos ver más allá. Y yo sé que hay gente aquí que podría estar mejor, que hoy tendría que estar en una posición diferente. Dios quiere que estés mejor. Dios quiere que las cosas te vayan bien. Dios quiere que prospere. Dios quiere que las puertas se te abran. Pero hay un subconsciente que te traiciona, en el subconsciente colectivo está, no, mejor me quedo con esto, porque por lo menos es lo seguro. Y cuando tienes un riesgo, te puede salir mal, o te puede salir bien. Pero si nunca lo corres, vas a bajar al sepulcro, no sabiendo lo que es haberte arriesgado, y que te pudo haber ido mejor. Hablo a personas aquí, que ven a la mujer o al hombre de sus vidas, casados con otros, porque no se arriesgaron a hablarle. Y esto le va a incomodar la teología a alguien. No, porque si es para mí, nadie me la va a quitar. ¡Aluya! No, te la van a quitar porque no te arriesgaste. Porque la Biblia no dice, y yo atraparé la rubia en una jaula para ti, y te la guardaré hasta que te decidas, cobarde. No, se va a casar con otro, porque te faltó el valor para hablarle, para correr el riesgo. Y si me dice que no, hay gente así. 50 años tienen los hijos de Dios. 50 años. Iba a decir los gansos, pero queda feo. 50 años. Y están en penas, y señor, confírmame, que se ponga una media verde si es para mí. ¡Háblale! Porque si no corres riesgos, entonces quizás toda la vida te quede con el sinsabor. Y sí, y sí, qué horrible debe ser llegar al cielo y que con una pantalla como esta te pasen lo que pudo haber sido tu vida si escribías ese cheque, si salías de ese empleo, si te cambiabas de país, si te cambiabas de iglesia. Lo que pudo haber sido tu vida si lo hubieses hecho. ¿Qué hubiese sido nuestra vida si no nos hubiésemos arriesgado a rentar aquel primer estadio cuando teníamos 20 y tantos años? Tal vez, entre otras cosas, yo no estaría predicándoles a ustedes hoy. Es un riesgo que hay que correr. Porque arriesgarse a lo mejor es una batalla. Arriesgarse a lo mejor es correr riesgos. Arriesgarse a lo mejor es a veces tener que caminar de más, tener que ofrendar de más. Es crecer. Y el crecer, damas y caballeros, siempre duele. Vivir con los padres es algo maravilloso. Que alguien me diga, ven, porque hay unos cuantos que viven con los padres. Una cosa es vivir con los padres, otra es vivir de los padres. Y vivir con y de los padres es algo maravilloso. Pero no puedes proyectar tu vida pensando que el viejo te va a mantener toda la vida. No puedes proyectar diciendo, bueno, mamá siempre, nunca mamá me va a dejar. Porque un día mamá se tiene que ir. Y si no te preparó para una tierra que ella no va a conocer, pero que tú vas a tener que enfrentar solo, vas a tener una gran crisis. No podemos vivir toda la vida en la casa de los padres. No podemos acampar en Cádiz Barnea. Digo esto porque hay una epidemia en las iglesias cristianas. Espero que aquí no. Pero me escriben mucho por el Facebook y los perfiles sociales de gente que dice, yo no me caso porque estoy muy cómodo con papá. ¿Qué edad tenés, mi amor? 44, te dice el niño. Las madres se los quieren sacar de encima y usted que es el pastor de los jóvenes, dígale al nene que haga su vida. Ustedes tienen que ver la cara de esos nenes. Son pelones, panzones. ¿Qué pasó? ¿Qué te hacen así? Viven con la... Dios mío. A mí me da vergüenza vivir con mi papá. Tenía 20 años. Y cuando dejé de estudiar, el viejo dijo, acá vago no quiero. Se levanta temprano, pero hace algo. Y decíamos una frase argentina, al cuete, pero temprano. Ahí estábamos temprano levantados. 6 de la mañana estábamos en casa levantados. Pero no te dejaba dormir hasta las 11. Decía, yo no voy a criar vagos acá. Lave el auto, corta el pasto, pero acá no se quede sin hacer nada. Y eso se me metió en las entrañas a tal punto que yo sé que siempre Dios tiene algo para mejor todavía por delante. ¿Cuánto lo creen? Dígame, amén. Entonces yo decía, tiene que haber un momento donde uno inconscientemente se pierde lo bueno, se pierde, mejor dicho, lo mejor por conformarse con lo bueno, por acampar en cada esbarnea. Dios llama a esa gente, gente tibia. ¿Recuerda cuando en uno de los mensajes a las iglesias Dios dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca? Alguien tibio es que no es ni caliente, ni frío. ¿Han tomado un té tibio alguna vez? ¿Han tomado agua tibia alguna vez? Literalmente te revuelve las tripas cuando alguien toma agua tibia. Porque si es fría, la soporta. Si es caliente, en todo caso es una infusión, es un té. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo hice una serie de gente que acampa en cada esbarnea, que de alguna manera definen a los tibios. Pero no lo hice para acusar a alguien o exhortar a la iglesia, sino para que yo nunca caiga en ese error. Le digo, Señor, nunca permitas que sea un tibio. Y entonces tengo que trazar una serie de condiciones para que cuando yo esas condiciones las lea y salten a mi vista, me ayude a inmediatamente encarrilarme si es que me estoy moviendo del sitio donde Dios me puso. Yo hice algunas cosas, algunas preguntas que hace la gente para saber si uno es tibio o no es tibio. Una serie de parámetros. Y entre esos parámetros, yo hoy decía, la gente que acampa en cada esbarnea es la que pregunta ¿hasta dónde puedo llegar sin que sea considerado pecado? Esa es una pregunta muy puntual de los cristianos, de los jóvenes que están de novio. Ay, ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la puedo tocar? No me puede hacer una marquita acá en el cuello de ella para no me quiero bajar. No quiere perderse nada. Es la persona que no conoce la llenura del Espíritu. No conoce la pregunta ¿cómo puedo ser más puro para ser templo del Espíritu Santo? Nunca conoció esa pregunta porque nunca estuvo en Canaán. Siempre está de este lado de Cade Barnea, de este lado del Jordán preguntando ¿hasta dónde puedo hacer sin que se considere pecado? Y aunque ustedes creen que esta es una broma recibimos cientos de cartas con esas preguntas diciéndonos Pastor, ¿hasta dónde uno puede tocar a su novio o a su novia sin que se considere pecado? ¿Hasta dónde uno puede jugar un numerito si prometo que lo voy a donar para el Señor? ¿Hasta dónde yo puedo y hasta dónde yo puedo mirar a una mujer sin que sea llamado codicia? Si no me imagino nada malo ¿yo puedo hacerlo? Había un hombre que una vez decía yo cuando peco y tengo fantasías lujuriosas las mujeres que yo veo no tienen cabeza así que no es pecado. Y yo dije ¿cómo que no tienen cabeza? Y dice no, no tienen ninguna cara en particular simplemente sé que son mujeres pero no les pongo cabeza para no pecar con nadie. Yo digo ¿cómo alguien puede vivir de este lado en Cade Barnea sin saber lo que es las bondades la bendición de decir tengo tentaciones soy humano soy mortal pero estoy de este lado donde cada día no estoy preguntando qué es pecado y qué no lo es sino qué llena al Espíritu Santo qué hace que el Señor me llene o qué hace que no me llene el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir ese nivel? Díganme Amén. Los que están de este lado de Canaán son los que preguntan ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto hay que dar? ¿está bien que diezme de lo neto y no del gros? Esa es una pregunta que a mí me llega siempre pero que está bien y lo que está queriendo escuchar es no diezma de lo que puedes hijo lo principal es que Dios ve el corazón porque está de este lado y se está perdiendo lo mejor de Dios y entonces pregunta ¿cuánto tengo que dar? Mientras que el que está en Canaán el que pasa al otro lado pregunta ¿cuánto puedo dar? ¿cuánto es que yo puedo dar? aunque sea sacrificial cambia la óptica el modo de preguntar ¿estoy siendo claro sí o no? Los que están de este lado se consideran tibios los que están del otro lado son los que dicen yo voy a correr riesgos quizá me salga bien quizá me salga mal pero yo quiero correr el riesgo de saber de que si me animo tal vez quizá Dios me bendiga ¿cuántos quieren correr el riesgo? Díganme Amén ¿cuántos dicen voy a correr el riesgo? Díganme fuerte voy a correr el riesgo tal vez Dios me bendiga tal vez Dios tenga algo para mí tenemos que hacerlo la Biblia narra el incidente casi cómico o tragicómico de dos tribus había doce tribus dos tribus que la Biblia dice que se acercaron a Moisés y le dijeron no queremos pasar al siguiente nivel la Biblia dice en números 32 1 las tribus de Rubén y de Gad que tenían mucho ganado se dieron cuenta que las tierras de Hacer y Galad eran apropiadas para la ganadería así que fueron a decirle a Moisés al sacerdote y a los jefes dice más adelante si nos hemos ganado tu favor permítenos quedarnos con estas tierras no nos hagas cruzar el Jordán diga fuerte esta gente está loca iba a decir que repitan no nos hagan cruzar el Jordán pero no no voy a decir que repitan eso diga fuerte está loca de paso puede mirar a la suegra así un poquito decir está loca entonces Moisés le dijo a los Rubenitas y a los Gaditas les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras que ustedes se quedan aquí sentados dijeron no nos hagas cruzar el Jordán porque esta tierra es buena para la ganadería porque aquí ya estamos instalados y el Jordán oigan lo que les voy a decir Moisés les había hablado de aquella tierra que fluía leche y miel y ellos dijeron no déjanos de este lado por eso insisto dirijo este mensaje a los que sabiendo que están a metros de una gran bendición siempre se conforman con menos Dios podría haberte dado un ministerio más grande que el que tienes en lugar de estar viendo como Dios usa a otros tú podrías ser un protagonista en lugar de un espectador y la culpa no la tiene Dios la culpa es que cuando Él pidió que pagaras un precio y te arriesgaras empezaste a pedir garantías o lo que es peor preferiste quedarte de este lado del riesgo de este lado de la línea vuelvo a lo que les dije hoy ¿qué pretendo yo? yo tengo la vida resuelta en términos económicos y no por la iglesia yo viajo a cualquier parte del mundo y me pagan por dar una conferencia mi esposa no me dejaría mentir nuestro momento mejor financiero fue cuando vivíamos en Miami porque yo todos los fines de semana viajaba a alguna nación Miami es la capital del mundo por su ubicación geográfica yo tenía dos horas tres horas una hora para allá tres horas a Guatemala tres horas a Colombia una hora y media a México y viajaba a cualquier parte del mundo y vivíamos felices y cuando alguien me propone y me dice tienes que venir a la Catedral de Cristal y Dios confirma eso en mi corazón sabíamos en primer lugar que ya no íbamos a estar tan bien financieramente en segundo lugar era un departamento hispano de una iglesia americana en tercer lugar que si salía mal que si nadie venía que si la gloria de Dios no descendía que si Dios no abría los cielos hicimos una lista de todo lo malo que podría ocurrir y del lado de las cosas buenas solo había una cosa una sola cosa que aunque ustedes no lo crean hizo el sobrepeso y fue lo que contó para tomar la decisión de este lado estaba mi presencia irá contigo mi gloria está contigo mi presencia irá contigo y aunque había una lista de cosas negativas de este lado estaba la presencia de Dios y yo aprendí que cuando está la presencia de Dios no tienes mucho que elegir cuando la presencia de Dios está en un lado y en el otro no tienes mucho para pensar la presencia de Dios es lo que necesitas están de acuerdo conmigo si o no no necesitas otra cosa por eso me cuesta entender gente que no quiere pasar al otro nivel que no quiere conquistar la tierra prometida y le dice Moisés déjanos quedarnos de este lado Moisés le dice no tienen vergüenza que otros van a conquistar y van a arriesgar su vida y ustedes aquí sentados es que nos gusta esta tierra nos gusta la comodidad nos gusta no tener que correr riesgos si hay algo que creo que altera a Dios es la gente que por comodidad no se atreve a tomar una decisión hay cosas en tu vida que ya podrían haber ocurrido y están al alcance de una doblada de rodillas Dios dice yo te llamé a orar en la semana si te hubieses puesto a orar ya el milagro hubiese ocurrido y ni siquiera hiciste eso sino que te quedaste bueno es que yo voy a esperar porque el abogado me prometió y este abogado que tengo es mejor que el otro que me estafó y Dios dice ¡Ora! no te quedes de este lado de este lado de este lado en Cades Barnea están los abogados de aquel lado está lo que Dios tiene ¿me están oyendo bien? dígame amén de este lado la gloria de Dios no es tan fuerte como allá de este lado es apenas una puntita de lo que puedes ver allí está la gloria allí está la unción ¿cómo sabes que estás del otro lado o cruzando al Jordán? cruzando la región tras Jordania ¿sabes cómo lo sabes? porque el enemigo te empieza a seguir el rastro el enemigo se pone más enojado que nunca cuando el enemigo no te molesta demasiado es porque está de este lado acampando en Cades Barnea las dos tribus que le pidieron a Moisés no queremos cruzar sabían lo que estaban pidiendo decían no queremos batallas no queremos arriesgarnos a pelear cuando cruzas del otro lado habrá batallas terribles yo debo confesar que tuve tres años de estar en off para el diablo tres años de tranquilidad pasamos veintitantos años con mi esposa arriesgándonos corriendo riesgo el mismo Satanás parándose delante mío diciendo voy a matar a tu hijo en una cruzada dije diablo por cada joven que matas por droga sida o delincuencia voy a arrebatarte cien para la gloria de Jesucristo y sabe lo que hizo Satanás una semana después el diablo se me para en la habitación y me dice tú vas a llevarte jóvenes pero yo te mato a tu hijo y Brian literalmente se nos moría empezó a vomitar a vomitar a vomitar primero lo que había comido después agua después sangre y los médicos dijeron se muere tiene un virus gastrointestinal irreversible y yo pude sentir lo sentimos con Liliana al diablo diciendo les voy a matar el hijo yo estuve en la batalla y saben por qué porque había decidido cruzar una tierra había dicho jóvenes síganme les voy a mostrar la santidad hice lo mismo que estoy haciendo acá nunca me llevé el crédito simplemente fui un guía turístico jóvenes por acá y los convocaban a los estadios y les hablaba de su santidad les hablaba de ser puros de ser libre de masturbación de pornografía y el diablo dice no toques mi territorio quédate en la religión organizada quédate haciendo reuniones de jóvenes dentro de los templos no cruces no vengas de Cádiz Barnea quédate de ese lado no cruces el Jordán y él empezó a seguirme y yo creo que las alarmas del infierno empezaron a sonar diciendo tenemos aquí un sujeto que se está transformando en un individuo peligroso y los jerarcas más importantes del reino de las tinieblas llenos de condecoraciones y medallas tuvieron una reunión de emergencia y dijeron tenemos que detenerlo y que hice con mi esposa agarramos aceite y ungimos los dinteles de las puertas y de las ventanas y dijimos Satanás te prohíbo de aquí hasta que yo me vaya que toques a mis hijos que toques a mi esposa que toque mi heredad que toque mi casa eso es estar bajo fuego y cuando me paro en la catedral y digo señores nos vamos la nube se ha movido tenemos que irnos de aquí entonces pude sentir de que habíamos estado acampando en Cades Barnea como lo sentí porque el enemigo empezó a movilizarse cuando ya no luchas con la tentación cuando ya no tienes cicatrices de pelear contra Satanás durante la semana cuando ya no le dedicas tanto tiempo a la oración significa que no estás en la tierra prometida significa que estás acampando del otro lado cuando toda tu mente pasa por los negocios por el auto que te quieres comprar por los papeles por la familia significa de que tu visión se ha distorsionado y estás de este otro lado y no eres alguien peligroso para el diablo si el diablo se preocupa es la mejor señal Canaán damas y caballeros no es un paseo por el parque Canaán es estar bajo fuego Canaán es estar donde las las granadas enemigas explotan alrededor ¿por qué dieron vueltas? ¿por qué estuvieron allí? porque vinieron los espías cargados con un racimo de uvas tan grande el racimo era tan grande que lo tenían que llevar entre dos vení David ayúdame mire lo que era el racimo así porque uno dice pero ¿cómo era el racimo de uva? ustedes saben lo que es un racimo de uva cargate esto ahí atrás mira así era el racimo de uva cuando vinieron los espías vinieron con un racimo de uvas así literalmente las uvas estaban aquí en el medio colgando yo si veo un fruto así digo ¿dónde está el enemigo que hay que matar? yo quiero eso y vinieron y la Biblia dice que dijeron es cierto llegamos a la tierra que fluye leche y miel así es la uva y el de atrás dijo mande mande así es así es el racimo entonces Moisés dijo vamos a conquistar no pero el pueblo que habita allí es fuerte hay muchos problemas y si no es animal y si la gente no ofrenda y si el estacionamiento está lejos y hay que caminar mucho y si es complicado pero no ven los racimos no has sentido la presencia de Dios no has visto la gloria aleluya 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 si viajas si te toca viajar a cualquier parte generalmente en automóvil si vas a San Diego al zoológico o a Universal Studios lo más probable es que del asiento trasero si tienes niños escuches una pregunta a cada rato es una pregunta que ellos hacen cada 10 minutos obstinadamente con una pasión compulsiva la pregunta ¿saben cuál es? ya llegamos ya llegamos ya llegamos falta mucho ¿cuánto falta? ya llegamos y esa pregunta te irrita porque recién está saliendo y ellos no disfrutan el viaje ellos quieren estar y yo titule este mensaje tiene que ver con esa unción que hoy vamos a reclamar a Dios la mejor unción que uno puede recibir estando en la ruta indirecta Dios tiene una ruta indirecta por las cuales a veces nos lleva y nos preocupa que nos esté dirigiendo por ahí Israel tenía que ser librado de la esclavitud todo el mundo conoce la historia o creo si no la conoce se la cuento rápido después de 400 años de esclavitud Dios los iba a liberar y el sitio la tierra prometida estaba desde Egipto a unos 300 kilómetros o sea 180 millas más o menos 300 kilómetros 180 millas estaba la tierra prometida de Egipto nadie puede tardar 40 años en hacer ni caminando 180 millas se calcula y se presume que con todos los animales que llevaban con todos los niños que iban caminando porque ahí no había cuidado de niños los niños estaban ahí y con todo ese pueblo de 4 o 5 millones de gentes debieron haber llegado a lo sumo en una dos como mucho dos semanas y media y tardaron 40 años porque Dios decide llevarlos por una ruta indirecta Dios decide llevarlos al revés la Biblia dice lo siguiente en Éxodo capítulo 13 versículo 17 Éxodo capítulo 13 versículo 17 dice lo siguiente Éxodo es el segundo libro de la Biblia dice cuando el faraón dejó salir a los israelitas Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos que era el más corto dice la Biblia era el camino más corto estos 180 millas que les estoy diciendo porque porque Dios pensó si se les presenta batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto así que les voy a tomar un pequeño atajo de 40 años dijo el Señor ahora présteme la atención por favor el primer GPS de la historia lo creó Dios aún antes de que el hombre se le ocurriera inventar ese aparato que te dice a dónde estás y a dónde te quieres llevar a dónde quieres ir Dios inventó el primer GPS que funcionaba de día y de noche de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego fue el primer GPS de la historia no lo inventó el hombre lo inventó Dios en el libro de Éxodo si el pueblo se desviaba un poquito decía recalculando recalculando y la nube se volvía a poner si ellos decían no vamos para acá recalculando y la nube se iba para allá vieron que bronca da cuando el GPS te lleva por el camino más largo ahora imagínense lo que siente Israel que sabe que la tierra prometida queda para el nordeste y la nube empieza a girar para el sur empieza a ir para el otro lado y toma la ruta indirecta yo creo que todo el mundo empieza a decir lo que los niños dicen detrás del asiento trasero papá ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos mire que la nube se está haciendo para el sur ya llegamos ya llegamos recalculando iba la nube y se iba para y Dios puso la nube y la esposa de Moisés no sabe dónde va y le dice viejo ¿dónde vamos? y él dice no sé solo Dios sabe porque el líder también se sorprendió que la nube en lugar de ir para el nordeste se estaba yendo para el sur tenían que cruzar la península del Sinaí nada más y si cruzaban la península del Sinaí estaban ahí en dos semanas claro que después se retrasaron por diversas cuestiones sin credulidad etcétera pero de igual modo la nube ha tomado el camino indirecto no suele ser el más rápido ni el más fácil pero siempre el camino de Dios es el camino correcto ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? pero nos molesta de que uno que se tarda tanto 40 años el número 40 tiene un significado muy especial en la Biblia cada vez que habla de 40 está hablando de desierto de espera 40 tiene que ver con una espera nada pasa hasta después de los 40 40 es la marca de una generación cada 40 años se dice que hay una nueva generación 40 años reinaron David y Salomón 40 días fueron los días del diluvio 40 años vivió en el desierto Moisés después de matar al egipcio 40 días estuvo Elías ocultándose de una mujer que lo quería matar llamado Jezabel 40 días estuvo en el desierto el mismísimo Jesús y cada vez que la Biblia habla de 40 habla de espera habla de el tiempo que Dios nos mete en ese desierto y a veces el desierto damas y caballeros aparece por algún dolor por alguna pérdida perdemos un padre cuando más lo necesitamos un divorcio algo que perdemos algo que estaba emocionalmente junto a nosotros se nos va y eso nos agota física emocional espiritualmente y nos arroja en un desierto hay gente aquí que vive un desierto de muchos años o meses por alguna pérdida por algún dolor y que dice no me puedo reponer ni el sueño nocturno hace que te repongas y te duele y dices es que no me me acuesto cansado cansada me levanto más cansado todavía y es porque estás viviendo un desierto emocional por alguna pérdida a veces el desierto ocurre por algún acontecimiento un desastre financiero un hijo que se te revela y se te va de casa el descubrir la infidelidad matrimonial cuando tú pensabas construir años de pareja y de repente alguien te hace infiel y arroja todo por la borda y eso hace de que te meta en un desierto emocional sentimental una quiebra financiera el pensar que vas a vivir en esa casa y te llega la carta del banco que te la están quitando porque por alguna cuestión de la vida no has podido pagar y te lleva a un desierto te mete a un desierto por meses de tristeza de dolor y a veces damas y caballeros el desierto viene sin razón aparente tú quieres orar y no sientes la presencia de Dios tú quieres clamar al Señor y no sientes nada la adoración no te toca te aburres la Biblia se vuelve tediosa no hay sentimiento de cercanía empiezas a vivir una sequía espiritual ninguna palabra le llega al alma cerró las compuertas del corazón porque lo que tiene árido es el corazón lo que tiene árida y seca es el alma no es que está en el desierto el desierto se le metió dentro cuando uno conoce al Señor y se entrega al Señor el Señor pone como puntales como deseos de hacer cosas acá hay mucha gente que se convirtió al Señor que se entregó al Señor hace un mes dos meses seis meses y son los que me dicen pastor pastor no veo que ay termina el domingo y no veo que empiece el otro domingo no hay nada para hacer en la semana llaman a la oficina me decía alguien que se entregó hace un año hace poco pastor la tentación perdió su poder sobre mí ya no tengo tentaciones o sea puede venir una mujer sensual delante y el tipo no se le mueve un pelo porque el tipo dice estoy parado en la roca firme ¿no? ahora esperen y se le presenta Angelina Jolie y el tipo nada porque el tipo está ungido ahora lo que a mí me sorprende es que en algún momento del camino llega el desierto para esa gente usted dice pero ¿por qué? porque uno no puede vivir toda la vida así porque uno no puede mantener el primer amor ¿por qué? porque la luna de miel se acaba porque así es la vida y porque Dios quiere que crezcas Dios a veces tiene como que quitarte esos este puntales en un momento él sobrenaturalmente va a poner sed y hambre por orar ¡Aleluya! pero en algún momento él quita eso para que tú empieces a crecer Luis el creador de Narnia el cuento de Narnia dice apenas nos convertimos ya creemos que alcanzamos la grandeza espiritual y es porque Dios nos está sosteniendo pero hay un momento en que tenemos que crecer y él te quita el apoyo el incentivo para que te pares como una criatura sobre tus propios pies y hagas lo que tienes que hacer no porque estás sintiendo sino porque lo tienes que hacer y es en esos tiempos de depresión espiritual donde uno se convierte en verdadero cristiano y por eso las oraciones que más Dios oye son las que se hacen en los desiertos y no los domingos aquí ¿estoy siendo claro? ¿sí o no? el líder que más tiene carácter el hombre o la mujer que más carácter tiene es el que se forja en el desierto si yo voy a tener gente al lado que cuando la iglesia está llena está feliz y cuando la iglesia está vacía está triste no tengo alguien fuerte sólido si yo tengo alguien que cuando hay una fiesta viene a la iglesia y cuando juega México-Argentina no viene no tengo alguien sólido yo necesito a alguien que se haya sido forjado en el desierto y que haya hecho promesas en el desierto porque esas son las promesas que no se rompen ¿están siguiendo sí o no? el desierto te fortalece ¿por qué? yo me he puesto a preguntar me he preguntado Dios dice que no los lleva por la ruta corta porque estaban los filisteos y ellos iban a ver los enemigos y se iban a volver ¿por qué Dios no los ve? ¿por qué Dios no hace que venzan los filisteos? ¿por qué los rodea por otro lado? porque Israel todavía no creía en Dios Israel no confiaba en Dios para que él les diera una victoria a Dios no le interesa tanto a dónde llegues sino cómo llegues a dónde vas a llegar ¿estoy siendo claro sí o no? Dios no le importa lo diré otra vez a Dios no le preocupa tanto a dónde va su pueblo sino cómo llega su pueblo cuando llega ahí yo creo que Dios no mantiene a Israel en el desierto es Israel el que mantiene a Dios allí tu incredulidad hace que sigas dando vuelta por el desierto Dios dice hasta que no creas en mí hasta que no confíes en mí no te puedo sacar de ese área árida que estás viviendo hay gente que dice pastor óreme uno le ora y dice ay yo sabía que no iba a pasar nada ¿para qué pasó? es la fe de la gente la que hace el milagro yo les conté que mi mamá fue sanada con la oración de un pastor italiano ¿se acuerdan? el pastor verdura que dijo yo no creo en la palabra de Dios para mí los milagros no existen pero vamos a orar para ver que Dios hace y Dios la sanó a la vieja porque la vieja creía porque ella dijo hoy yo he determinado que Dios me va a sanar o sea lo que mueve la mano de Dios no es el hombre que está frente a mí sino que nosotros nuestra fe es la que abre los cielos ¿me siguen hasta ahí? ¿sí o no? entonces hasta que no creamos en Dios no podemos salir de ese desierto ¿por qué digo que el desierto te fortalece? vamos a hablar de los desiertos sentimentales vamos a suponer que estás cansado o cansada de esperar a la persona ideal y entonces tienes deseo de tomar un atajo aunque la nube diga recalculando tú quieres tomar un atajo si de verdad estás sólido o sólida dices yo no voy a tener relaciones sexuales con cualquiera solamente porque el tiempo de espera se me está haciendo largo yo me voy a mantener y si Dios me quiere llevar por la ruta indirecta me voy a mantener por la ruta indirecta si Dios me quiere mantener 40 años así yo voy a esperar 40 años pero yo hago la promesa de no agarrarme el peor es nada yo quiero agarrar tomar lo mejor para mí no el peor es nada y bueno como Dios no me daba nada lo agarré a este está viejo arrugado pero a algo es algo yo digo siempre dama cómprate un perro pero no tomes un atajo porque después lamentamos toda la vida ¿por qué te casaste? ay no es que me estaba quemando date una ducha de agua fría parón no pero en serio a veces me dicen los muchachos yo me quiero casar porque ¿qué edad tenés? 18 y ella 16 pero nos queremos casar porque ya hay fuego date una ducha quédate todo el día bajo la regadera hasta que se te vaya el fuego pero no soluciones un problema de hormonas con una boda porque el casarse es algo más que la boda ¿por qué digo que el desierto te fortalece? porque cuando en tu matrimonio ya no estén los puntales de la pasión no estén los puntales de las hormonas no estén los puntales que se sostienen del romance ¿vas a amar a tu cónyuge un día a la vez? ¿vas a tener la sabiduría para decir la sigo amando a pesar de que su cuerpo cambió los sigo amando a pesar de que su cuerpo cambió a pesar de que ya no es lo mismo no es la misma pasión si aquí hay jóvenes solteros y piensan que cuando se casen van a estar todo el día ropa interior corriendo a la mujer no es la vida así y yo quiero que veamos la vida clara la vida es más que una relación sexual la vida es que el matrimonio a veces pasa por desiertos de pasión desiertos de romance y uno tiene que uno ama a la persona pero ya no es como cuando veíamos a la novia o al novio y entonces uno tiene que amar un día a la vez ¿saben cómo se construye una casa luego de un huracán? un ladrillo a la vez ¿y qué vas a hacer ahora que el el viento te tiró todo? y un ladrillo a la vez y empezamos y construimos eso es todos los días de tu vida el desierto te fortalece porque hace que tengas carácter que tengas perseverancia luchas con el mismo pecado pides perdón y vuelves a pecar en la semana el desierto te dará el carácter para volverlo a intentar y buscar la santidad un día a la vez no es que desde determinado momento ya soy santo y no tengo más tentación no un día a la vez me estoy diciendo claro sí o no un día a la vez busca la santidad hoy lograste la santidad te acuestas y digo señor hoy no pequé pero mañana vuelves a intentarlo otra vez ¿dónde se aprende ese carácter? ¿dónde? en el desierto la mujer que dice yo no me voy a acostar con ningún tipo solamente porque soy soltera y no encuentro el hombre de mi vida me voy a acostar con el que sea mi marido o no me acostaré nunca esa mujer que toma esa decisión en el desierto la mantiene porque no es lo mismo que las decisiones que se toman aquí en el altar son más frágiles estas cuando la música se apaga cuando el servicio se terminó y se encuentra con la vida real mucha gente se olvida de lo que promete acá adelante pero que yo me olvide lo que prometí en un desierto ni loco porque lo que uno promete en el desierto no se lo olvida nunca y Dios sabe eso y Dios sabe que te tiene que meter en el desierto los médicos disfrutan rendir el examen de ingreso pero después tienen el desierto de estudiar y estudiar y estudiar y la meta los ayuda a continuar el desierto te muestra el amor de Dios el desierto produce solidez y yo voy a pedir hoy una unción de desierto esa unción que viene en los peores momentos de crisis que Dios te dé una unción para las grandes batallas de la aridez cuando estás solo cuando no sientes nada que Dios te dé fortaleza oigan este testimonio por favor para culminar Sandra es una muchacha que tuvo una vida de cuentos sus padres eran pastores son pastores y ella se crió en una escuela dominical en el cuidado de niños en la escuela dominical cuando tenía 21 años se enamoró hasta los huesos la historia por supuesto es verídica no es algo inventado a mí me conmovió mucho se enamoró hasta los huesos un muchacho le movió el piso el muchacho era cristiano y evangelista predicador se casó en una de las iglesias más bonitas y todos decían que su vida era mágica era una cenicienta bonita la muchacha pero un día luego de dos años de casada y casualmente dos meses de embarazo su esposo le dice que se sentía asfixiado en la relación necesita un tiempo para pensar como un tiempo para pensar si estoy embarazada de dos meses a donde vas a pensar por favor necesito un tiempo para estar solo esa asfixia tenía nombre y apellido era otra rubia de la iglesia y él estaba siendo infiel ella no lo sabía hasta que él se tomó el tiempo para buscar oxígeno se dio cuenta que la asfixia era una infidelidad y de esa infidelidad él contrajo una enfermedad de transmisión sexual y el legado que le dio a la bebé fue esa enfermedad la herencia que él le dejó a la niña fue esa enfermedad de transmisión sexual la chiquita la chiquita cuando nació en lugar de llorar estaba callada estaba azul y flácida en lugar de estar rosada y fuerte Raquel se llamaba la niña nació anacefálica con un único tallo cerebral solamente para realizar las funciones primarias apenas para moverse y la mujer sola porque el cobarde del marido necesitaba aire y oxígeno y nunca más supo de él aún siendo cristiano o se suponía que lo era empezó a crear la niña anacefálica únicamente un tallo cerebral tenía esa mamá nunca iba a poder grabar un video de la niña de su primer día de clases nunca nunca la iba a escuchar decir mamá a su niña porque no puede balbucear no puede hablar nunca la iba a ver sonreír escuchando un cuento nunca daría su primer paso no habría tarjetas de calificaciones no hornearían galletas juntas nunca ella iba a acompañar a su hija adolescente a conseguir su licencia para conducir nunca la va a entregar en un altar a un hombre nadie ama a una niña o a una mujer anacefálica todo su cuerpo es flácido y azul y siempre decía su madre Sandra que no sabía siquiera si su hija la reconocía como mamá no daba señales la niña de que reconocía a Sandra como su mamá solamente ella cuenta que cuando la bañaba y le rascaba su espaldita la niña gorjeaba hace unos ruiditos que los doctores decían posiblemente sea que esté feliz y ese gorjeo era lo único que mantenía la mamá de seguirle dando amor a una niña que no la reconocía como madre digo debe ser el peor castigo que un hijo no se reconozca porque todavía es casi peor que un niño ciego y sordo y mudo que dice que pueden sentir esta niña no siente y un día la madre la madre trabajaba 12 horas por día y el resto del día se quedaba cuidando a la niña mientras se la cuidaba a su hermana y su cuñado un día Sandra se fue de vacaciones porque le pidieron su hermana y su cuñado que descansara un poco porque en los tres años que la niña nació hace tres años ella no descansa no duerme se despierta a la noche escuchando un gorjeo porque todos le dicen que algún día tarde o temprano la niña va a morir así que que se tome vacaciones y ella se va a tomar vacaciones y ella cuenta que cuando está en la playa su hermana le pone a la niña en el teléfono y la niña hace un ruidito el mismo gorjeo que hacía cuando la estaba bañando y esa fue la única señal de la corta vida de la niña Raquel que su madre tuvo de que quizás reconocía su voz el pequeño gorjeo que hizo por teléfono cuando su mamá le habló cuando regresó de las vacaciones su cuñado la esperaba en el aeropuerto con la noticia que ella sabía que tarde o temprano iba a venir que la niña había muerto su padre no apareció no pidió perdón no vino al funeral sin embargo si ustedes le preguntan a Sandra si hubiese preferido que Raquel no hubiera nacido ella dice bajo ningún punto de vista a ella le encantó amarla por encima de las limitaciones le encantó colmarla de amor y ella dice la frase siempre es muy fácil amar al niño listo al niño inteligente al niño sabio vivo decimos en Argentina pero es muy difícil amar a alguien que nace defectuoso se necesita un doble el triple de amor y ella dice yo nunca me arrepiento jamás de haberla traído al mundo y haberla colmado de amor tuvo que pedir a un esposo que no le pidió perdón tuvo que entender que Dios le hizo a ella ir por la ruta indirecta mientras que otras madres disfrutan sus niños y juegan con ellos ella tuvo que caminar por la ruta indirecta mientras que las madres todas van para allá su nube dijo recalculando y la llevó para otro lado la ruta indirecta del dolor y lo que le pasó a Sandra no es un pedazo malo de ADN que confinó a la niña a hacer un breve accidente lo que le pasó a Sandra y Raquel es que van a estar pronto algún día sentadas en una mesa donde cada una va a saber quién es la otra y allí en la eternidad la niña le va a poder decir las palabras de gratitud que nunca le pudo decir aquí reunidos en esa mesa las palabras que no fluyeron nunca en esa niña van a fluir por primera vez y esa niña le va a decir mamá gracias por haberme amado la mente la mente que hoy no funciona va a florecer con una inteligencia brillante cuando estén allá y esa niña va a hablar y va a escuchar los cuentos que nunca pudo escuchar estando aquí viviendo junto con los mortales las extremidades que colgaban flácidas estarán fuertes y la niña va a corretear por todo el cielo y se reunirá con su madre y se abrazarán y su madre finalmente le preguntará si ese gorjeo era que reconoció su voz o simplemente le pareció y ella podrá decirle claro sabía que eras tu mamá pero no podía ser más algún día ellas dos se van a reunir y esa niña le va a decir gracias por haberme amado aún a pesar de mí Dios sigue haciendo cirugías reconstructivas Dios sigue haciéndolas y llegar al día en que la niña que vivió poco y pasó por este mundo inadvertida va a resplandecer y yo quiero decirte tu ADN defectuoso no tiene la última palabra a los que no pueden caminar a los que vienen en silla de ruedas tus piernas que hoy no te responden y son flácidas no tienen la última palabra el cáncer o el tumor no tienen la última palabra tú dices pero me voy a sanar o no me voy a sanar no lo sé eso depende de Dios ni del predicador ni tampoco necesariamente de cuanto creas porque la incredulidad no necesariamente está relacionada con la enfermedad pero lo que sí te estoy diciendo es que algún día todo lo que hoy te limita todo lo que hoy te ha puesto en un camino indirecto algún día eso se va a terminar todos los días me siento en el auto trasero de la vida y dejo que el Señor conduzca a casa y saben lo que pregunto cada mañana ya llegamos ya llegamos y el Señor me dice no todavía no falta muy poco el Señor te dice hoy a tu pregunta ya llegamos aún no falta muy poco para encontrar a Sandra y su niña reunidas jugando en el cielo falta poco para encontrar a tu padre que partió antes que tú a la eternidad falta poco para que abreses a tu madre lo que más me gusta de este viaje es que el final es un destino de gloria y que la ruta indirecta siempre 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 es el mejor camino no te puedo prometer si te vas a casar o no me encantaría decirte si Dios me muestra tu esposo viene en camino tu mujer está en camino mujeres de vientre estéril te he visto con hijos no lo sé ojalá que así sea pero si no lo es no se hagan problema porque todos estamos en el mismo avión y nos vamos a casa donde no habrá lágrimas donde no habrá dolor y donde luego de la ruta indirecta el Señor dice ven a la tierra que fluye leche y miel entra en el gozo de tu Señor ha llegado el momento de llegar a casa ¡Aleluya! denle un aplauso al Señor del Señor y digan ¡Aleluya! por ese Dios santo eres